Ya no les voy a dejar que hagan más tarea de lo que ya hacen, hacen bastante. De que analicen bien su caso, ¿va? Va, gracias. Bueno, buenos días compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo F y G y les vamos a presentar el tema de neumonías adquiridas en comunidad. La siguiente, por favor. Y bueno, como objetivo, en objetivo general tenemos el abordar las características teóricas y clínicas de las neumonías en la comunidad para identificar de manera oportuna y ofrecer el tratamiento pertinente para el paciente. Y en específico tenemos tres, que es comprender la importancia de las neumonías en pacientes pediátricos y en adultos, así como identificar el cuadro clínico de cada una y conocer el tratamiento adecuado para cada caso en específico. La siguiente. Y bueno, en cuanto al contenido, vamos a ver tanto neumonías en la infancia como adulto, así como la definición, la epidemiología, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Y como primer punto, vamos a ver neumonías de la infancia. La siguiente, por favor. Y tenemos como definición que esta es una infección aguda inflamatoria del paréntema pulmonar, que principalmente van a estar involucrados los espacios albolares y o va a haber la participación intersticial. La mayoría de las veces puede ser infeccioso, pero también puede ser por otras causas. Principalmente la etiología marcaba que era por virus, bacterias y muy raramente en hongos. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la clasificación, se daba a conocer que era en función al lugar donde se produce el contagio. Se daban en dos tipos, que es la neumonía adquirida en comunidad y la neumonía nosocomial. La primera se relacionaba que es aquella que aparecen sujetos que conviven en la comunidad, como bien lo dice su nombre, y no han sido hospitalizados en los últimos siete días. O puede que aparezca en las primeras 48 horas de su ingreso a un hospital. Y en la neumonía nosocomial, que esta es una infección adquirida durante la instancia en el hospital, puede que sea a lo largo de la primera semana, tras haber sido dado de alta, si en este caso el paciente es hospitalizado. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la incidencia, marcaba que la neumonía es la principal causa de muerte en niños menores de cinco años, además de que se concentra principalmente en el periodo invernal. En los países desarrollados, la incidencia anual es de tres a cuatro casos por cien niños menores de cinco años. Y en estos mismos países desarrollados, la tasa de hospitalización es mayor en el grupo de lactantes, que se estima en una tasa anual de 10.000 niños, donde 62 tienen menos de dos años, 24 tienen entre dos y cuatro años, 10 entre cinco y nueve años, y 4 entre 10 a 17 años. Sin embargo, se marcaba que se ha reducido una importante cantidad de niños en cuanto a la incidencia y mortalidad tras la introducción de la vacuna neumocósica conjugada. La siguiente, por favor. Y bueno, en un estudio clínico epidemiológico hecho aquí en México en el año de 2006, en entidades federativas que fueron Cascala, Puebla e Hidalgo, se dieron a conocer que la tasa de mortalidad más alta en neumonía era de 100.000 habitantes, 200 eran los que fallecían. Además de que el 80% de los pacientes con infección de vías respiratorias bajas los que fallecían eran niños. El 50% de la infección en pacientes era por estrococus neumonai, el 24.4% de niños menores de cinco años con insuficiencia respiratoria acuda daban resultado positivo a virus. El 80.7% era para el virus incitear respiratorio, el 9% para influenza, el 5.3% para adenovirus y el 4.5% para influenza A y B. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo, marcaba que factores como el huésped, en este caso el niño, y los factores externos ambientales aumentaban la incidencia y la gravedad de las neumonías. En cuanto a los niños, el sexo masculino era un importante factor de riesgo, además de que fuera menor de cinco años y o menor de dos años. Además de otros puntos importantes que fue de que el niño presente desnutrición, bajo peso al nacer, falta de alimentación con leche materna, el lugar donde iba el niño, en este caso el hacinamiento, la inmunización o esquema de vacunación incompletas, la exposición a humo de tabaco, en este caso que los padres o la familia con la que esté viviendo fume mucho, un nivel económico bastante bajo, la dificultad en el acceso a los servicios de salud y la asistencia en guarderías por el contagio. Y bueno, en cuestión había otras enfermedades subyacentes, en donde marcaba que el asma era una de las enfermedades principales en la hospitalización, además de enfermedades neurológicas. También había otros factores de riesgo, que era la displasia broncopulmonar, las cardiopatías congénitas, la prematuridad y los déficit inmunológico. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una tabita ya dividida acerca de los factores de riesgo, tanto del huésped como los factores externos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya en cuestión de la etiología, la causa más frecuente de neumonías son las infecciones víricas seguidas de las bacterianas, sin embargo, decía que en casi un tercio de los casos en niños era causada por infecciones mixtas, en este caso virus bacterianas. En cuanto a los agentes etiológicos de las neumonías en niños, pues iba a variar de forma importante en función a la edad del paciente. Ahorita les voy a mostrar un cuadro en donde se coloca cada grupo de edad con los diferentes tipos de agentes etiológicos que pueden presentar. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los virus, en forma general, pues iban a causar aproximadamente de un 30 a un 67% de los casos de neumonía en la infancia, en donde iban a predominar especialmente en niños menores de 2 años. La prevalencia de la neumonía viral iba a disminuir en cuanto a la edad fuera aumentando. El virus respiratorio sincital, perdón, es la causa más frecuente en neumonías víricas, aproximadamente de un 19.8%. Otros virus muy habituales eran virus de la influenza A y B para influencias serotipos 1, 2 y 3, adenovirus y rinovirus. En la última década, con diversos estudios que se han hecho, se ha relacionado que la neumonía tiene nuevos virus. Se dio a conocer que el bocavirus aborcaba de un 14.2%, el metanomovirus de un 11.5% y el coronavirus. La siguiente. Ah, no, no, no. Y había otros virus menos frecuentes, sin embargo, también existe la posibilidad que el niño se enfermara, que era el virus varicela zoster, citomegalovirus, virus de la herpes simple y enterovirus. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando un poquito más de bacterias, las más frecuentes implicadas en neumonía era el Structicoccus neumonai, que es la causa más común de la neumonía bacteriana en niños, aproximadamente de un 30-40% de los casos, bien podría manejarse como patógeno únicamente o podría participar como patógeno. En el psicoplasma neumonai, pues es la causa más frecuente de neumonía atípica en niños y adultos, junto con el neumococo, y es el agente más común en niños a nivel escolar y en adolescentes. En estudios muy recientes, marcaba que era un poco inusual hallar micoplasma neumonai en niños de 1 a 5 años. Hemofilius influenzae B, pues marcaba que en países que estaban en desarrollo y que no se utilizaba la vacuna, que ya les había mencionado hace rato, que es la neumococica conjugada, podía presentarse esta bacteria como agente etiológico y era la segunda causa más común de neumonía bacteriana. Tenemos otras bacterias implicadas, pero otras con menor frecuencia, que es la clamidofilia neumonai, bortandela pertussis, estropetelococcus aerus, que esta ocasiona una neumonía de rápida progresión y puede que tenga un derrame pleural o formación de neumatoceles. También el estropetelococcus piógenes, que es muy poco frecuente, aproximadamente de 1 a 7%, pero era muy rápido de progresar en niños. En clepsiella, pseudonoma y coli, pues se daba a conocer que se daba en niños inmunocompetentes y también en niños que presentan fibrosis quística y bronquioctasias. Bronquioctasias, coxiella butetti, mozzarella catarralis y gionela nomofilia. También se va a reconocer otro tipo de agentes etiológicos, que puede ser mycobacterium tuberculosis. Esta la tenemos que tener muy presente, ya que se daba en ambientes marginales o de bajo nivel socioeconómico, además de que checáramos muy bien ahí si el paciente procedía o viajaba a ese tipo de zonas endémicas. El neumocitis girobesi, que es la causa importante de neumonía en niños menores de 6 meses que presenten VIH-SIDA. Y ya, la siguiente, por favor. Y bueno, como les había mencionado, aquí está el cuadro de los agentes etiológicos de neumonía en los distintos grupos de edad, y estos van en orden de prevalencia. En menos de 3 semanas, vamos a tener como primer lugar el Sucutococcus agalentai, enterobacterias gram-negativas, citomialovirus, y listeria monotecigenis. De las 3 semanas a 3 meses, puede que esté presente en primer lugar el virus respiratorio sincital, clamidia cachumatis, Sucutococcus neumonai, Sucutococcus aerus, gérmenes del periodo neonatal, y Bortanera pertussis. De los 4 meses a los 4 años, íbamos a tener como primer lugar también el virus respiratorio sincital, Sucutococcus neumonai, Sucutococcus piógenes, Mycoplasma neumonai, Sucutococcus aerus, Mycobacterium tuberculosis, Hemofilius influenzae B, y Bortanera pertussis. Y de los 5 años a los 15 años de edad, íbamos a tener como primer lugar Mycoplasma neumonai, como segundo Sucutococcus neumonai, virus respiratorio sincital, Clamidofilia neumonai, Mycobacterium tuberculosis, Moraxella catarralis, y Hemofilius influenzae B. La siguiente. Gracias. 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 Para tanto, es necesario que que realicemos un buen interrogatorio para conocer los síntomas del paciente, su inicio, su evolución, sus antecedentes, los factores de riesgo y las vacunas que ha recibido por las razones que ya les explicó mi compañera al principio. Nosotros, bueno, a nuestro consultorio puede llegar un paciente en etapa de lactando preescolar que esté cruzando con una frícola o fiebre no elevada con signos de infección de vías respiratorias superiores y sibilancias generalizadas y el diagnóstico de neumonía es poco probable. Entonces, bueno, todo este interrogatorio nos va a servir primero para saber qué tipo de neumonía tiene el paciente. Siguiente, por favor. La combinación de fiebre y tos va a ser subjetivo para el diagnóstico ya que pueden estar presentes al inicio de la enfermedad y algunos autores han considerado que la taquipnea es el signo más específico en neumonía en niños radiológicamente confirmados. Siguiente, por favor. Entonces, por tal motivo cuando, bueno, la taquipnea no va a estar siempre presente, ¿no? Algunas veces al inicio la enfermedad no está presente, entonces nos vamos a ir a buscar a otros signos como son el uso de los músculos accesorios y la oscultación patológica donde podemos escuchar una hipoventilación o crepitaciones y esto nos puede hablar de que nuestro paciente sí tiene una neumonía. Sin embargo, ante la ausencia de estos signos el diagnóstico de neumonía es poco probable. Siguiente, por favor. Y bueno, en la exploración física es necesario hacer una buena observación para poder identificar los signos de deshidratación. Eso nos puede hablar de que nuestro paciente puede estar en un estado febril, la irritabilidad, el dolor costal y en la oscultación escuchar, como ya lo había mencionado, las crepitaciones o hipoventilaciones. ¿Podrías poner, por favor, el video? Es sobre una oscultación para que escuchen más o menos cómo se escuchan las crepitaciones. ¿Sí lo escucharon? No. 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 Ponerlo otra vez, por favor. Es que creo que tienen que permitir que se comparta el audio del dispositivo donde lo están compartiendo también, si no lo voy a escuchar. Creo que es en la parte de arribita de la persona que esté compartiendo donde sale la franja verde con negro debe de venir ahí uno de compartir audio. sino también antes de compartir, puedes dejar de compartir y volver a compartir en compartir pantalla justamente cuando estás compartiendo ahí dice compartir audio del dispositivo o de lo que esté presentando algo así dicen, no me acuerdo exactamente cómo dicen. Gracias. No lo encontré pero supongo que si le pongo play aquí y no estoy en mute lo van a poder escuchar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, así sería como al momento de escultar podríamos identificar una acreditación. Ahora, vamos con la radiografía. La radiografía de tórax va a ser el patrón de oro para establecer el diagnóstico de neumonía pero no se va a recomendar de forma rutinaria porque se ha comprobado que ante un buen diagnóstico clínico como ya lo había mencionado su realización no va a modificar la decisión terapéutica. En cambio, si mandamos una radiografía y vemos ¿cómo se dice? Tenemos una mala interpretación de las imágenes podríamos enviar un medicamento sobre todo antibióticos cuando no son necesarios. Entonces, esta nos va a servir principalmente para confirmar la existencia de la neumonía para localizarla anatómicamente para valorar la extensión y la progresión de esta y bueno, esta se va a realizar cuando tengamos dudas del diagnóstico, cuando haya un ingreso hospitalario, cuando tengamos una afectación general grave o sospechosa de complicaciones, episodios previos de neumonía o una neumonía prolongada y escasa respuesta al tratamiento. La radiografía lateral de tórax no debe hacerse de forma rutinaria y únicamente la vamos a hacer cuando la proyección frontal no es concluyente, cuando tenemos complicaciones o cuando tenemos sospechas de adenopatías. Siguiente, por favor. Y bueno, existen dos patrones fundamentales radiológicos de las neumonías y aunque clásicamente cada uno va a estar relacionado con un tipo de infección, ninguno va a ser patogenio con una etiología concreta. Entonces vamos a tener el primero que va a ser el patrón alveolar que este va a ser atribuido a la etiología bacteriana y se va a caracterizar por una consolidación lobar y broncograma aéreo. Sin embargo, las consolidaciones lobares o segmentarias también las podemos observar en lactantes menores de seis meses que estén infectados por el virus respiratorio sinusal y el derrame pleural casi siempre va a ser de una neumonía bacteriana. Y bueno, no sé si se alcanza a ver aquí la siguiente por favor. Y estás compartiendo tú, Johan, ¿verdad? ¿Eres tú el que está compartiendo la pantalla, Johan? ¿La presentación? Sí. ¿Podrías, bueno, no sé si puedas como señalar del lado izquierdo donde se encuentra el patrón alveolar? Ajá, bueno, ahí sería. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí también vemos una radiografía de un niño de cinco años y en la primera la que está en el lado izquierdo se puede mostrar el patrón alveolar y la segunda que vemos es el mismo niño diez días después de su tratamiento y bueno, ya vemos que ya no existe este patrón alveolar. Siguiente, por favor. En algunos casos puede adquirir una forma redonda densa que va a semejar una masa lo que se conoce como neumonía redonda de etología neumocósica pero en este caso tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial para descartar tumores o nódulos pulmonares múltiples. Siguiente, por favor. Ok, aquí podemos observar una neumonía basal izquierda que se va a asociar a un derrame plural y va a ocupar el receso posterofrénico lateral. Siguiente, por favor. Y bueno, en el patrón intersticial es más propio de las neumonías víricas y se va a caracterizar por infiltrados periliares y sucesos bilaterales por el atrapamiento aéreo y en ocasiones atelactancias por tapones de moco y muchas veces este se puede confundir con opacidades sugestivas de origen bacteriano y predisponen al uso de antibióticos por eso es que no recomendamos las radiografías. Y bueno, en el patrón intersticial también se pueden observar en neumonías por clamidia neumoné por legionela o por micoplasma. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos el ejemplo de un lactante de ocho meses con severa hiperinsulfación pulmonar bilateral y con un compromiso intersticial pulmonar. No sé si si lo alcanzan a ver. Sí. Miren, chicos, si ustedes se fijan, aquí vean cómo hay como de aire. Si ustedes se fijan, los arcos costales están horizontalizados está bien aumentado el espacio entre los arcos costales y en los ápices si lo alcanzan a ver, pero se ven zonas blancas alternadas. Ajá. Ese es el famoso patrón intersticial. Así es. Si se fijan, es un moteado muy, muy fino, muy, muy fino, blanco que se ve en zonas que sí están aireadas. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y, bueno, el diagnóstico microbiológico también no va a ser recomendado realizar este estudio en pacientes que son previamente sanos sin antecedentes de que hayan tenido ya una neumonía previa y sin criterios de gravedad. Solamente se lo vamos a mandar a pacientes que estén hospitalizados con una neumonía de moderada grave que cursen con agraviento progresivo con niños que sean inmunodepresivos o que haya brotes epidémicos en domicilios o instituciones. Y, bueno, en este caso los estudios serían hemocultivo, la secreción a sofaringia o para detección de virus por PCR, la seriología en fase aguda y la convalescencia de virus respiratorio y si existe muestra de líquido plural debería remitirse a microscopía para la detección de AG o de PCR. Siguiente, por favor. Y, bueno, laboratorios tampoco no se recomienda ya que todos los niños y niñas con elevación de leucocitos o sin neutrófila no puede hacerse la distinción entre una neumonía etiológica o bacteriana, de atología bacteriana o viral, perdón, y el aumento de neutrófilos como un marcador de infección bacteriana tiene una especificidad discreta y solo valores muy elevados nos va a permitir saber si es cierto, bueno, si estamos en el diagnóstico correcto, aunque este se maneja en el menor del 100%. Siguiente, por favor. Y, bueno, uno que sí tenemos que llevar a cabo va a ser la pulsometría, ya que la cianosis es un signo grave de hipoxia, pero de aparición tardía, y por lo tanto cuando tenemos un niño con sospecha de neumonía sí lo tenemos que estar monitorizando y, bueno, cuando nuestra saturación está bajo el 92%, sí es necesario que nuestro paciente vaya a urgencias para estarlo revisando. Siguiente, por favor. Y, bueno, ya vamos con el tratamiento. Siguiente. Bueno, vamos a empezar con las medidas generales. Se va a recomendar, se recomienda a la familia o cuidadores, más bien, se le va a dar a la familia o cuidadores información de cómo vamos a tratar estos síntomas para prevenir la deshidratación y detectar signos de deterioro a lo que pueden, a lo que se deben de consultar. Entonces, para esto tenemos, bueno, para el tratamiento sintomático vamos a enviar paracetamol o ibuprofeno. Nuestro paciente podemos sugerir una postura semiincorporada, sobre todo si tiene una dificultad respiratoria y tenemos que explicar a los signos de mal evolución o alarma y qué hacer ante ellos. También es necesario que les digamos las precauciones que tienen que llevar para evitar un contagio. Tenemos que comprobar que los padres o cuidadores hayan entendido las medidas generales que les dimos, así como los signos de alarma y es necesario que se los demos por escrito las indicaciones. Siguiente, por favor. Ok, el tratamiento empírico inicial tenemos que hacerlo basándonos en la edad del paciente, en el esquema de vacunación, en alergias, en gravedad de la enfermedad, si necesita estar hospitalizado o si se va a llevar ambulatoriamente, en la presencia de neumonía atípica y en adherencia al tratamiento. Es decir, que realmente los padres en este caso sí lleven las indicaciones al pie de la letra. Siguiente, por favor. Ok, en niños menores de 5 años que estén vacunados correctamente, se sospecha de una etiología bacteriana, el antibiótico de elección va a ser la moxicilina y la dosis recomendada es de 80 a 90 miligramos cada 8 horas, máximo 2 gramos cada 8 horas durante 7 días o la moxicilina con clavulana tooral de 90 miligramos en dos dosis, máxima 4 gramos al día por 10 días y en mayores de 5 años y se sospecha de que es por neumonía o ajá, por neumonía también se va a enviar a moxicilina y siguiente, por favor. Ok, en caso de que la neumonía tenga manifestaciones atípicas que sean pacientes escolares o adolescentes se va a recomendar el uso de macrólidos como primer esquema antibiótico, esta va a ser a cualquier edad si no existe una respuesta al tratamiento que les dije ahorita que sería la elección de la moxicilina. Entonces, bueno, estos medicamentos van a ser la caritromicina de 15 miligramos cada 12 horas máximo 500 miligramos durante 7 días, la citromicina de 10 miligramos cada 24 horas máximo 500 miligramos al día durante 3 días y la eritromicina oral que van a ser 40 miligramos en 4 dosis por 10 días. Siguiente, por favor. Ok, como venía en el caso clínico, en caso de que nuestro paciente no tenga completo su escama de vacunación, se va a optar por el uso de cefalosporina de tercera generación como son la cefotaxima o ceftracciona y esto también se puede indicar con pacientes que presenten complicaciones y en regiones donde esté documentado que existe una alta resistencia a la penicilina. En este caso sería cefotaxima 150 miligramos vía intravenosa en 3 dosis puede ser de 10 a 14 días dependiendo de la evolución del paciente o ceftracciona de 50 a 100 miligramos vía intravenosa en 2 dosis igual de 10 a 14 días y ya como otra opción podría ser la levofloxina cuando bueno, esto va a ser por edades de 6 meses a 5 años va a ser de 16 a 20 miligramos en 2 dosis y de 5 a 18 años de edad va a ser de 18 a 10 miligramos cada 24 horas de 10 a 14 días y bueno cuando se va a considerar que el tratamiento no está funcionando cuando ya han pasado de 48 a 72 horas del inicio del tratamiento y no vemos una evolución clínica o también la fiebre sigue estando presente entonces cuando ya consideramos que no está funcionando el tratamiento y en este caso sí se podría considerar los estudios de laboratorio y radiológicos siguiente por favor y bueno en pacientes que van a estar hospitalizados de todas las edades con vacunación completa vamos a indicar anficilina de 150 a 200 miligramos vía intravenosa en 4 dosis y puede ser de 10 a 14 días o penicilina g sódica que van a ser de 250 mil a 300 mil unidades decilitro vía intravenosa en 4 a 6 dosis igual de 10 a 14 días siguiente por favor y bueno cuando se trata de una neumonía vírica vamos a mandar antivirales en este caso el oseltamivir que va a ser para pacientes de 3 a 8 meses 6 miligramos oral en dos dosis de 9 a 23 meses van a ser 7 miligramos igual vía oral en dos dosis mayores de 24 meses 4 miligramos en dos dosis como máximo de 60 miligramos por día y de 15 a 23 kilogramos de peso van a ser 90 miligramos en dos dosis de 24 a 40 120 miligramos vía oral en dos dosis y mayores de 41 gramos de peso igual van a ser 150 miligramos vía oral en dos dosis y esto va a ser para pacientes ambulatorios y el tratamiento para pacientes que van a estar hospitalizados va a ser igual oseltamivir mayores de 7 años con la vacunación completa y bueno con el mismo régimen que les acabo de mencionar para pacientes ambulatorios y el sanamivir que van a ser 5 miligramos por inhalación para mayores de 7 años de edad dos inhalaciones con un total de 10 miligramos por dosis dos veces al día por 5 días y bueno esto va a ser para pacientes que tienen la vacunación completa siguiente por favor y bueno en los criterios de hospitalización aquí vamos a valorar si nuestro paciente necesita como lo dice estar hospitalizado podemos llevar al tratamiento ambulatorio entonces bueno vamos a cuando tienen una edad entre 3 y 6 meses bueno menor de 3 a 6 meses cuando tenemos una sospecha de derrame pleural por la auscultación o percusión apariencia de enfermedad grave inestabilidad hemodinámica o afectación en el estado de conciencia convulsiones dificultad respiratoria cuando esté la saturación por debajo del 92% enfermedades subyacentes cuando existan vómitos deshidratación o dificultad por el tratamiento vial o cuando haya una mala respuesta ante el tratamiento después de 48 horas también cuando los padres tengan como dudas de cómo bueno más bien nosotros tengamos dudas de que los padres o las cuidadoras puedan adaptarse 100% al tratamiento es necesario que nuestro paciente se quede hospitalizado ya sea porque tenga problemas sociales o tengan incapacidad de que entiendan las indicaciones que se van a llevar a cabo y ya por último bueno en caso de que se queden o no se queden hospitalizados es necesario que se lleve una alimentación ya sea oral o enteral ya que está demostrado que la falta de alimentación durante el tiempo de enfermedad puede constituir un factor de riesgo para la mortalidad y siguiente por favor bueno eso sería todo por nuestra parte no sé si tienen alguna duda no ninguna duda no bueno si no hay dudas entonces seguimos con el adulto ok bueno ahora vamos a ir con neumonía en el adulto siguiente por favor ok vamos a tener como ya lo mencionaron es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso y bueno se puede clasificar de cuatro formas o antes más bien se clasificaba de cuatro formas ahorita nada más se clasifica de tres formas y ya verán por qué son dos formas principales que es la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria la adquirida en la comunidad como ya lo mencionaron mis compañeros es pues ahora sí que la la que adquieres en el entorno en el que te en el que vives en el que te desarrolles en tu trabajo en este caso y bueno ahorita vamos a regresar a bueno la neumonía intrahospitalaria antes había otro o dos divisiones que era relacionada con cuidados a la salud y neumonía relacionada con con la ventilación pero bueno la neumonía relacionada con cuidados de la salud tenías que tener algún criterio como dos días o más de 90 días anteriores al inicio de la neumonía en un centro de cuidados de salud como un asilo o una institución de cuidados de la salud o algún tratamiento intravenoso en casa este en sí era más considerado como un factor de riesgo también por la resistencia antimicrobiana pero al no ver como una diferencia entre etiológica entre la neumonía intrahospitalaria relacionada con los cuidados a la salud pues simplemente la quedía con la adquirida en la comunidad se descartó y ahora se toma como neumonía adquirida en la comunidad y le puedes dar a la que sigue por favor bueno aquí se los puse más ilustrativo la neumonía vamos a tener dos periodos 48 horas de distancia hospitalaria y 7 días posteriores a la distancia hospitalaria entonces 48 horas hacen referencia al periodo de incubación o sea es para descartar que la neumonía que tiene nuestro paciente no esté en su periodo de incubación entonces la neumonía adquirida en la comunidad va a estar antes de las 48 horas o se va a presentar antes de las 48 horas en una estancia hospitalaria o bien después de 7 días de la estancia hospitalaria mientras la neumonía intra hospitalaria se va a dar luego del ingreso 48 horas luego del ingreso y antes de 7 días del egreso y bueno la neumonía adquirida o bueno relacionada con la ventilación ¿le regresas una por favor? esta pues va a estar delimitada en relación al tiempo de intubación en este caso va a ser de 48 a 72 horas después la que sigue por favor la que sigue empezando con su epidemiología tenemos que en 2018 se presentaron 117 mil 731 casos nuevos mientras que en 2017 fallecieron de esta enfermedad 21 mil 563 personas de las cuales el 65% eran adultos mayores de 5 años se encuentra una incidencia aproximada de 25 a 35 casos por cada mil habitantes presentándose más en el sexo masculino que en el femenino también se presentan obviamente más en los meses durante la estación de invierno a comparación de cualquier otra estación y esta representa el 15 o 12% de las infecciones respiratorias y es la primera causa infecciosa que justifica el ingreso hospitalario al entrar un poco más en la división de esta tenemos que en la neumonía intrahospitalaria esta es la segunda causa más frecuente de infecciones intrahospitalarias con el 15 al 20% y se presenta en pacientes con factores de riesgo como lo pueden ser la inmunodepresión y principalmente la intervención quirúrgica reciente la ventilación mecánica o nutrición por zona nasodástrica se encuentra una incidencia de 20 casos por cada mil ingresos hospitalarios casos en la unidad de cuidados intensivos y de estos casos el 90% se asocia con ventilación mecánica con una incidencia aproximada de 2 a 16 episodios por cada mil días de ventilación mecánica pasando la neumonía adquirida en comunidad es difícil de calcular ya que casi nunca se llega a un diagnóstico certero sin embargo se puede pensar en una incidencia de entre 1 y 10 casos por cada mil habitantes con tasas superiores en adultos mayores y durante de limpiar ok bueno ahora vamos a pasar con su etiología vamos a tener tres posibles agentes causales que a su vez van a estar agrupados en típicos y atípicos siendo los atípicos pues aquella neumonía que va a ser causada por los patógenos no tradicionales como ya se mencionó el más común de los típicos va a ser el streptococco neumonía mientras que el agente típico más común va a ser el micoplasma neumonía vamos a tener también algunos virus que nos pueden generar neumonía aunque estos solo se presentan en el 10% de los casos porque bueno vimos que en niños es más común que sea que se presente por algún virus pero en adultos no es es más común que sea bacteriano y por algún hongo también es muy extraño si está infectado o se llega a infectar por algún hongo es más o bueno se relaciona con que el paciente se encuentre inmunodeprimido y pues estas son más comunes en neumonías intrahospitalarias en el caso de los ancianos vamos a tener que los más frecuentes van a ser el hemofilius influenzae estreptococcus neumonial como ya vimos que es el más común el de virus virus de la influenza y moxarela catarrhalis en los pacientes con el POC puede ser igual hemofilius influenza o moxarela catarrhalis y en los pacientes diabéticos su presentación también va a ser más frecuente estreptocococonemona la que sigue por favor y bueno aquí dividí también los agentes etiológicos en neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria entonces se dice que en la neumonía adquirida en la comunidad pues también va a depender del sujeto comorbilidades asociadas pues aquí están los que ya les mencioné el atípico que es el más común el típico que es el más común y bueno también se dice que el antecedente de una infección por influenza virus es el factor de mayor relevancia para desarrollar neumonía por estafilococcus aeros y bueno como les comentaba algunos hongos también es común que que se presenten pero esto es más común en una estancia intrahospitalaria porque bueno por lo regular los pacientes se encuentran inmunodeprimidos y bueno en los si se dan cuenta en los que estaban relacionados a la salud son los mismos que en neumonía adquirida en la comunidad entonces por eso también se quitó porque es básicamente el mismo agente etiológico la que sigue por favor y bueno aquí tenemos unos factores de riesgo para neumonía adquirida en la comunidad y para neumonía intrahospitalaria aquí el que me llamó la atención es el que dice estado civil soltero viudo divorciado la verdad es que me costó un poco de trabajo encontrar una relación pero ya la doctora nos ayudará un poquito lo único que o sea porque encontré que en varios en varias bibliografías decía que que era un factor entonces me puse a investigar y decía que en es común que los pacientes de la tercera edad que se encuentran solteros vivos o divorciados presenten desnutrición o sea es más común en esos pacientes y la desnutrición también está como un factor de riesgo entonces esa fue como que la única relación que le encontré pero no sé si haya otra relación o sea otro el motivo no ¿qué crees que eso es real? no tienen quien los entonces generalmente hay mucho abandono con los con la con la de los niños como ya te dijo tu compañera donde nos haya un medio seguro para poder saber que el niño va a estar bien cuidado es algo muy simple a veces a veces viven solos no se quieren ir a vivir con sus hijos o sus hijos no entonces a veces cuando son solitos es más difícil para ellos enfrentar y no se diga la enfermedad muchas gracias y bueno le puedes dar a la que sigue por favor ok ahora vamos a ir a la fisiopatología de la de la neumonía y bueno como sabemos pues la neumonía va a ser consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y pues la respuesta que se desencadena contra ellos por parte del hospedador pero como es que llega este o como es que entra más bien este microorganismo a nuestro cuerpo pues bueno va a tener tres maneras puede ser por aspiración que es la más común por contiguidad o sea es decir el paso de microorganismos desde estructuras adyacentes al paríntimo pulmonar como mediastino o pleura y por diseminación este hematógena como por ejemplo la de endocarditis tricospidea y bueno en el caso de de la aspiración que es el el más común en el caso de la aspiración que es el más común vamos a tener otra por favor dale otra ok bueno vamos a tener mecanismos iniciales primarios de defensa mecanismos como en el caso de las fibrisas y cornetes nasales que nos van a ayudar a retener esta bacteria este virus para que no no pasen hacia las vías respiratorias inferiores pero otra otra gracias y bueno otra forma de protección inicial también se encuentra en la boca por medio de la flora normal de enzimas digestivas CIGA que lo que van a hacer es una producir un alisis de la membrana celular y digestión enzimática del microorganismo pero bueno si es que logran pasar estos mecanismos a pesar de eso otra por favor pues bueno vamos a tener que llega y aquí vamos a tener nuestro epitelio tracheobronquial que va a ser otro mecanismo de defensa en el que otra por favor sabemos que este tiene un epitelio cilíndrico ciliado pseudestratificado en el cual vamos a encontrar a nuestras otras por favor células calciformes que nos van a producir moco y otra por favor y bueno también gracias al reflejo nervioso y el mecanismo de la tos pues estos van a poder ser expulsados pero bueno que sucede si a pesar de estos mecanismos son ineficientes o es de verdad muy pequeño la bacteria y logra llegar hacia más abajo la siguiente por favor las enzimas digestivas que les había comentado otra 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 ok si llegan a a nuestro albiólogo aquí vamos a tener macrófagos y estos pues van a ser auxiliados por proteínas locales que es la proteína A y D de la sustancia tensoactiva y estos como sabemos pues tienen propiedades opcionizantes y actividad antibacteriana o antibiórica y bueno otra por favor otra otra ok es que es otra ok entonces bueno aquí lo vemos más en grande están en nuestro albiólogo van a tratar de destruir a la bacteria pero bueno otra solo cuando la cuando es rebasada la capacidad de macrófagos albiolares para fagocitar o destruir los microorganismos se va a manifestar la neumonía clínica o sea la se va a desencadenar una respuesta inflamatoria para reforzar la las defensas de la zona baja de las vías respiratorias y esta respuesta inflamatoria es la que nos desencadena el síndrome clínico o sea la respuesta inflamatoria del hospedador no tanto la proliferación de los microorganismos entonces vamos a tener la que sigue por favor que en esta respuesta va a haber la liberación de mediadores de inflamación como los interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral estos como les dije nos van a ocasionar la clínica estos dos en específico nos van a ocasionar fiebre le puedes dar otro por favor y bueno las quimiozinas como la interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos van a liberarnos bueno van a estimular la liberación de neutrófilos y estos van a ser atraídos hacia el pulmón y así va a surgir la leucocitosis periférica y van a aumentar las secreciones purulentas la que sigue por favor dale unas tres yo creo inflamación ajá que es lo que les dije vamos a tener una fuga alveolocapilar ok entonces aquí lo vamos a entender mejor esta fuga alveolocapilar los mediadores de inflamación liberados por los macrófagos y los neutrófilos que son reclutados pues van a crear una fuga alveolocapilar equivalente a la que aparece en el síndrome de disney aguda si se dan cuenta la fisipatología es demasiado similar pero bueno en la neumonía esta fuga va a estar localizada cuando menos al inicio y pues bueno vamos a tener que van a empezar dale otra por favor van a empezar a pasarse los los leucocitos a través de estas fenestraciones pues para poder atacar a la bacteria pero no solo otra por favor se van a pasar los leucocitos sino que también eritrocitos y otras sustancias proteicas la que sigue por favor que nos van a dar como resultado pues un líquido la comunicación de un líquido y este líquido es el que nos da que bueno al realizar la auscultación pues que se escuchen los estertores ¿vale? la que sigue por favor y bueno ahora vamos a valorizar lo que les acabo de platicar pero histopatológicamente que porque en la neumonía vamos a tener cuatro fases la primera es la de congestión o etema esta fase se da por la llegada de leucocitos a la luz alveolar y bueno por ejemplo aquí en esta imagen estamos viendo múltiples neumococos y que a través de fenestraciones epiteliales están llegando células del sistema inmune a la luz alveolar pero bueno pues todo esto se logra a partir de una extravasación de fluido entonces pues por eso se llama edematización esta fase esta en particular es muy fácil es muy difícil de ver pues porque sucede en el día uno entonces casi no se logra ver la siguiente es la de hepatización roja esta ocurre en el segundo o tercer día de la infección en donde vamos a tener que ya no solo están llegando leucos a la luz alveolar que es lo que les comentaba sino que también se filtran algunos glóbulos rojos y esto lleva a que cuando se observa histopatológicamente se vea rojizo y este va a tener una consistencia firme bueno sí endurecida que se asemeja mucho a un hígado como se puede ver en la imagen del centro es un pulmoncio muy rojito pues por los por esta infiltración de de eritrocitos la que sigue por favor y bueno eh la siguiente etapa es bueno en la anterior y en la primera y en la segunda había bacterias presentes también hay que recordar eso en esta se lleva del cuarto al sexto día en esta no va a haber nuevos eritrocitos los que están ahí ya son los que se van a quedar y aquí va a ocurrir una lisis y degradación de estos entonces esto nos va a generar que se creen depósitos de fibrina y pues el pulmón se va tornando grisáceo por estos mismos depósitos de fibrina y bueno después en la resolución vamos a tener que toda la fibrina que se formó en por la lisis de los lepositos en la etapa de hepatización gris va a ser va a ser sometida a fibrinólisis y el exudado va a buscar ser removido a través de mecanismos de la tos y pues si todas estas fases ocurren de la forma esperada a lo que se espera pues se lograría un retorno gradual a la normalidad pero bueno en algunos casos puede llegar a ser tan agresivo que pues como compromete el intercambio gaseoso se puede llevar al paciente a una situación mortal y bueno lo que sigue por favor y bueno esta patología puede adquirir dos formas diferentes es por esto que les voy a hablar muy puntualmente de la morfología de la neumonía y bueno hay dos tipos los dos tipos principales son la bronconeumonía en esta se refiere a que habrá diferentes parches que la afección no va a estar localizada en un solo punto sino que vamos a tener que va a atacar diferentes tipos de lóbulos y pues sí no van a seguir una trayectoria en común entonces pues sí habrá una solidificación parchada y en la neumonía lobular es lobular pero no sé por qué lo puse es lobular será esta va a ser lo contrario la solidificación puede afectar a una porción específica de un lóbulo o bien a todo el lóbulo entero y bueno pues si esto evoluciona si la neumonía evoluciona se puede dar destrucción y necrosis del tejido o una diseminación bacteriana pero bueno eso ya lo veremos más adelante en las complicaciones y en la evolución la que sigue por favor pasando a su cuadro clínico tenemos que estrés de evolución aguda caracterizado por conformismo del estado general fiebre escalofríos tos con mucha espectura purulenta y dificultad respiratoria en el examen físico podemos encontrar taquicardia o taquinea fiebre y signos facales en el examen como extractores crepitantes el diagnóstico clínico meramente clínico carece de precisión ya que este cuadro estas características no permiten diferenciar de una de la neumonía a otras infecciones respiratorias agudas por lo tanto para pasar al diagnóstico obviamente con una buena anamnesis y una buena historia clínica tenemos que se dividen en estudios de imagen y estudios microbiológicos empezando con los estudios microbiológicos esto es una gran ayuda ya que nos permite identificar el patógeno que nos desarrolla en toda nuestra enfermedad y así poder dar un mejor tratamiento con el antibiograma que se presenta con el estudio microbiológico tenemos el frotis nasofarigio que es el que todos conocemos porque así se hacen las pruebas de COVID solo tiene valor diagnóstico en bacterias con B pertussis y en infección pírica cuenta con más valor diagnóstico el cultivo de esputo el aislamiento de una bacteria en una muestra de menos de 25 logísticos por campo y en más de 10 células epiteliales es indicativo de infección bacteriana un hemocultivo un PCR que nos permite la identificación de material genético viral y la serología que es muy sensible y específico y determina anticuerpos frente a diversos patógenos pasando al estudio imaginológico tenemos que se divide de acuerdo a donde se haya encontrado la lesión entre neumonía lobar alveolar e intersticial empezando con la neumonía lobar tenemos que esta se inicia principalmente en la periferia el broncograma aéreo que va a estar presente en los tres tipos de neumonía de acuerdo a los hallazgos radiológicos esa se extiende va de afuera hacia adentro puede ser unio bilateral y está perfectamente ubicada gracias a la cisura interlobar aquí tenemos en esta imagen el broncograma aéreo y la opacidad que se presenta y en la siguiente imagen podemos ver que está bien casi perfectamente delimitada por la costilla en el segmento superior del pulmón y aquí también podemos ver el broncograma aéreo también se puede presentar el signo de la silueta por medio del broncograma madre en este en la presentación en pediatría les estuvieron poniendo muchas lobares muy redonda ahí que acuérdense que también los pulmones están divididos por segmentos aquí si ustedes se fijan en la primera en la pueden regresar por favor si se fijan aquí más que lobares segmentaria entonces está tomado parte del ápice derecho pero vean el gran la gran afectación que tiene este de hecho a mí me daría mucho más la impresión de que esta es una neumonía mixta viral y bacteriana porque vean cómo se ven estos infiltrados aquí hacia el centro que esto vemos mucho 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 en neumonías virales en intersticial lo hemos estado viendo con zonas de consolidación bien delimitadas como la que tienen pero bueno no es todo el ápice luego en la otra que imagen que les pone su compañero aquí si está súper bien delimitada este es un segmento completo es un cómo se ve y si se fijan no se ve la gran afectación en los demás campos pulmonares como en la placa previa por eso les digo que en la otra yo creo que es más bien no sé qué decía tu pie de palma yo creo que es una neumonía mixta y en la otra la que sigue aquí si se fijan está esta esta imagen este cómo están los cilios están este completamente este empastado sobre todo el lado derecho tiene este cefalización del flujo y este sale entonces cuando ustedes vean neumonía típica puede ser lo va continúa doctor si por favor pasando al segundo tipo que es la neumonía alveolar tenemos que esta presenta márgenes mal definidos y borrosos a comparación de la pasada hay una pérdida de la visibilidad de lesiones nodulares igual tiene una disuición global o segmentaria y también tenemos la presencia de broncograma de broncograma aéreo entonces aquí podemos ver las zonas que tal vez no están seguimos podiéndolas ubicar en la parte superior o inferior del pulmón pero no están tan bien delimitadas como las pasadas aquí lo podemos ver sus bordes irregulares difusos ubicadas en el segmento inferior del pulmón y por último tenemos la neumoría intersticial en el que se presenta un aumento de los tractos broncovasculares en engrosamiento peribronquial y el signo de bueno yo lo encontré como vidrio esmeralda me parece que ya lo habíamos visto en una clase pasada que no es nada más que una área nebulosa de aumento de la atenuación del pulmón con marcas bronquiales y vasculares preservadas como si fuera un vidrio que se estrella pero todavía no se rompe bueno aquí podemos ver las lesiones y aquí está el signo de vidrio esmeralda es esmerilado o despulido se acuerdan que ya lo habíamos despulido en CIRA y comentábamos que era algo que se veía mucho en este este por atípicos y bueno es algo que hemos estado viendo ahorita en el COVID bueno gracias doctor pasando para ya entrando al diagnóstico bueno a la evaluación de la gravedad de la enfermedad tenemos que hay varias escalas específicamente tres de las que se los vamos a hablar a continuación la primera es la CPIS o Clinical Cormonary Infection Score que engloba cinco parámetros importantes y les da una puntuación a cada uno para poder ubicar a nuestro paciente en dos parámetros menor probabilidad de neumonía o mayor probabilidad de neumonía estos cinco parámetros son temperatura leucocitos secreciones traqueales oxigenación específicamente la presión parcial de oxígeno sobre la fracción de oxígeno aspirada me parece que es el índice de Kirill y los hallazgos radiológicos que les acabo de comentar cada una tiene un punto o dos puntos obviamente cero puntos si se presenta normal y podemos ubicar de cero a seis puntos en menor probabilidad de neumonía y siete a doce puntos mayor probabilidad de neumonía las siguientes escalas son la CUR65 y CRB65 desarrolladas por la British Thoracic Society para identificar aquellos casos más graves de neumonía adquirida en la comunidad realmente son casi las mismas pruebas solo que la CUR65 incorpora el examen laboratorio mientras que la CRB65 no lo hace este es un acrónimo en donde cada letra tiene un significado empezando por la C que es compromiso de conciencia un punto uremia o nitrógeno ureico en sangre un punto frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto un punto y presión arterial mayor a 90 mililitros en mercurio un punto entonces aquí en la primera imagen tenemos los parámetros que les comenté y el puntaje para el CUR65 que es el que incluye el este el nitrógeno ureico en sangre pues nos va a dar nuestro porcentaje que va desde 0 a bajo riesgo 1 ambulatorio 2 hospitalización corta seguimiento estrecho y de 3 para arriba es neumonía severa hospitalizada y considerar ingreso a unidad de cuidados intensivos y para el CRB 65 que es donde le quitamos un parámetro tenemos que 0 puntos es muy bajo riesgo 1 tratamiento ambulatorio 2 considero hospitalización y 3 o 4 hospitalización bueno para KIP SOFA yo encontré que había como una subdivisión de SOFA que es la que va a incluir estudios de laboratorio y que solamente va a ser el estudio clínico bueno como tal esto se desarrolló por la situación de la sepsis que es una difusión orgánica múltiple que es potencialmente mortal para el paciente para SOFA se van a tomar los estudios de laboratorio pero vamos a tomar en cuenta la presión parcial de oxígeno sobre el CO2 la coagulación por las plaquetas la bilirrubina se va a tomar la presión arterial media se va aquí encontré que van a tomar en cuenta otro apoyo que es la escala de Glasgow que nos va a ayudar también como una subdivisión para conocer el estado de respuesta del paciente y la renal que se va a tomar en cuenta la creatinina y el gasto urinario siguiente por favor ah bueno también se me olvidó comentar que SOFA pues es la evaluación secuencial insuficiencia orgánica que es lo que significa y bueno kit SOFA lo único que se van a tomar en cuenta son tres parámetros va a ser la frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto la alteración sensorial que se va a tomar en cuenta que sea igual o menor a 13 puntos y la presión arterial sistólica que se va a tomar igual o este menor a 100 miligramos sobre mercurio si se consideran tanto en kit y SOFA en SOFA y kit SOFA mayor de dos puntos se considera que hay un riesgo de mortalidad bueno aquí les puse la escala de Glasgow para que se vieran los puntos que se toman en cuenta dependiendo de la respuesta del paciente se van a sumar esos puntos hasta conseguir los valores que en la escala de Glasgow se divide de leve moderado y severo se considera leve de 13 a 15 puntos que es el máximo puntaje que vamos a tener y de moderado de 9 a 12 puntos y severo menor a 8 puntos siguiente bueno el tratamiento encontré en unas tablas que nos van a indicar el tratamiento dependiendo del lugar donde se se esté tratando el paciente pero principalmente se tiene que enfocar en tratar la infección mantener en condiciones generales al paciente hidratado alimentado tratar tanto la sintomatología local y general así como prevenir complicaciones futuras encontré que la ATS clasifica los pacientes en ambulatorio hospitalario y unidad de cuidados intensivos si hay existencia de enfermedad cardiopulmonar si hay factores modificables y también si hay microorganismos gran negativos o pseudomonas originosas sobre esto se va a hacer todavía una dimensión ya sean pacientes ambulatorios con o si enfermedad cardiopulmonar y si hay factores modificables o no también se va a dividir en pacientes hospitalizados con o si enfermedad cardiopulmonar y con factores modificables y pacientes ingresados a unidad de cuidados intensivos con o sin riesgo de infección por pseudomonas originosas siguiente por favor bueno aquí estas tablas nos van a explicar si es el tratamiento ambulatorio y bueno la neumonía que dirá en comunidad que eso significa NAP si hay este consumo reciente de antibióticos también encontrar eso se le va a dar claritromicina eritromicina y amoxicilina conocido clavulónico y como alternativa la doxiclina y si el paciente ya había tomado recientemente antibióticos se le va a dar otro tratamiento distinto ya sea la 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 claritromicina y amoxicilina con ácido clavulónico pero se van a cambiar las dosis en el caso de que el paciente sea hospitalizado y tenga riesgos para pseudomonas se le va a dar un tratamiento y aquel que no tenga riesgos para pseudomonas cambie el tratamiento en el caso de que tenga riesgo se le da amoxaciflexilina de bufloxacina claritromicina y en el caso de que tenga riesgos para pseudomonas se le va a dar cepepina y ay se me trae un poquito imipenem silastatina meropenem y ciproxacilina siguiente por favor y en el tratamiento para pacientes en unidad de cuidados intensivos con riesgos de pseudomonas o oroginógenas se le recomienda la septepsona ampicilina subbactán acitromicina moxaciflaxilina moxifloxacina levofloxacina y en el caso de que sea alérgico a la penicilina quinolona si tiene un riesgo se le cambia el tratamiento será la hiperacilina taxoban no taxobactán perdón imipenem y meropenem siguiente bueno en la evolución del paciente se espera que el paciente encalce la estabilidad de los 3 a 4 días de haber iniciado el tratamiento antimicrobiano la fiebre se espera que pueda persistir entre 3 a 6 días y la tos alrededor de una semana puede que todavía más de una semana vamos a encontrar una evolución favorable al cuarto perdón me equivoco vamos a encontrar que durante una semana vamos a encontrar todavía a la escultación crepitaciones y podemos encontrar que la evolución es favorable y va a aparecer al cuarto día estas crepitaciones van a mejorar siguiente en los signos radiográficos vamos a encontrar que es con mucha mala lentitud y que puede que empeore los primeros días sobre todo en los ancianos y la onamonía neumocóstica y bacteria y bacteria mica o por otra situación bueno la mitad de los pacientes que tienen una resolución radiológica completan hacia las dos semanas y dependiendo de los factores de la gravedad que empezó el paciente va a ser la velocidad con la que va a mejorar se considera que entre un del 10 al 15 por ciento de los enfermos hospitalizados y de un 21 por ciento de los pacientes que se encuentran ambulatorios pueden sufrir una evolución no satisfactoria al tratamiento siguiente bueno las hormonas graves puede llegar a cursar un deterioro clínico en las primeras 72 horas iniciales y puede llegar a insuficiencia respiratoria o un shock séptico se considera que se pueden hacer estudios complementarios como fibroscopia un ataque de toras y nuevas investigaciones microbiológicas siguiente en cuanto a la prevención pues se considera que tiene que ser un abandono del tabaquismo y obviamente el consumo excesivo de alcohol así como enfermedades crónicas adyacentes que haya un control y también que es muy importante la vacunación de neumococo y la de influenza también porque se considera responsable de infecciones respiratorias potencialmente graves que incluyen la neumonía y facilitan las infecciones por otros microorganismos más agresivos siguiente bueno la vacuna antineumocóstica pues es una vacuna polisacárida de 23 valentes que contiene polisacáridos bacterianos y pues estos serotipos neumocósticos son responsables del 90% de infecciones producidas por esta bacteria aunque encontré que esta no va a interferir frente a la neumonía no bacteriana no va a ser como tal un apoyo solamente la viral y la quimio profilax es antiviral que existe un periodo de latencia de dos semanas que se administra la vacuna y se va a desarrollar una respuesta inmunitaria eficaz también encontré que se va a apoyar con los inhibidores neurominidazas o seltamivir y samivir que van a inducir menos resistencia y son eficaces entre la influencia tipo A y la influencia tipo y la influencia virus tipo A y la influencia virus tipo B siguiente y sería todo pues muy bien chicos muy completo muchas imágenes radiológicas bien no sé si tenga el grupo alguna pregunta para los equipos que expusieron o para mí yo tengo una pregunta doctora si bueno es que en cuanto a las vacunas en la neumonía en los niños yo tenía la duda de que por qué bueno es que eso no lo encontré pero por qué no se recomienda por ejemplo la penicilina y la ampicilina en niños que no están vacunados esa es mi pregunta es que eso no lo encontré sí claro sí entiendo me preguntas esa diferencia si se fija pidiendo en sus mapas la diferencia de tratamientos dice que si es un esquema de vacunación completo se le da moxicilina con ácido clavulánico sobre todo los que se pueden bueno resulta y sucede que si el niño tiene todo el esquema de vacunación y no este un germen típico estamos hablando de streptococco este neumonía nosotros lo que lo que vamos a estar cubriendo ajá son los gérmenes son más sensibles o que no tienen relación a a se fue el avión para que vean fíjense cómo cómo ya está ahora lo que nosotros estamos cubriendo con amoxicilina con ácido clavulánico son y algunos de los gérmenes atípicos este si el niño no con el esquema de vacunación completo estamos hablando de que el niño puede estar expuesto pero también de forma muy importante puede estar expuesto a hemófilos recuerden porque se los dijo su compañera y también lo vieron cuando hicieron sus mapas esta filococo el el este el hemófilos influenza tipo B está en relación importante con neumonías complicadas neumonías con empiema neumonías con derramo cuando el paciente tiene un esquema de vacunación incompleto dejarnos solamente que le cubres mayoritariamente o principalmente el estreptococo neumonía un esquema incompleto por eso es que nosotros nos vamos más arriba y escalamos el antibiótico preguntaba hace rato que que era el este el este la cefotaxima es una cefalosporina de tercera generación como ustedes saben la cefalosporina tiene una cobertura contra gran negativos contra gran positivos pero muy importante pues entonces al nosotros poner una cefalosporina nosotros estamos ampliando el esquema antibiótico que ha descubierto no solamente el estreptococo neumonía sino también los hemófilos influenza los hemófilos influenza no tipificables que están cada vez más en ascenso porque ya está y obviamente estafilococo que son aquellos gérmenes a hacer neumonías complicadas no sé si me puede explicar mal aquí sí doctor gracias alguna pregunta más chicos no ya están como como que ya estamos cansados bueno es que que creen que creo que está fallando mucho el internet si me si se escucha doctora pero no no